Una periodista y una sexóloga comparten en este interesantísimo libro, escrito en la vena de La digestión es la cuestión, los secretos del clítoris, un órgano clave para el placer femenino, pero mucho más desconocido de lo que suponemos. Las autoras creen que ya es hora de que las mujeres y sus parejas nos familiaricemos con él y lo desacralicemos, y para ello nos cuentan un montón de curiosidades no tan conocidas, como por ejemplo que el orgasmo vaginal y el clitoriano son lo mismo, que la mejor manera de hacer disfrutar a una mujer es preguntarle qué le gusta, que la frigidez prácticamente no existe, simplemente existen mujeres que por pudor o por lo que sea no exploran o comparten las claves de su cuerpo, o que el pene es un órgano que nos hace disfrutar mucho a las mujeres pero que no es imprescindible para que alcancemos el orgasmo. Se trata de un libro divertido, muy didáctico, claro y muy muy útil para que las mujeres y también los hombres nos conozcamos un poco mejor. Gracias por ver el video.